Mezcla clara de huevo con aceite de bebé y te aseguro que nunca más vas a usar otro método. Te aseguro que tu cara será envidia hasta por tu hija. Si utiliza esta macarilla para la cara con fin de estirar la piel y finalizar las arrugas, las manchas, el acné y puntos negros, el aceite de bebé es usado a nivel mundial como un limpiador que evita la resequedad de la piel. Elimina la impureza alojadas en los poros, previniendo la aparición de arrugas. Esta macarilla es un secreto asiático. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, dale like al video y comparte este video en tus redes sociales. Los ingredientes que va a usar son facilísimos de conseguir, que va a necesitar la clara de un huevo. También va a necesitar una cucharada de aceite de bebé. Y por último, una cucharada de miel de abeja pura. Ahora, va a necesitar un huevo, lo corta, si encuentre un huevo que sea orgánico, mucho mejor. Ahora, vamos a ponerle una cucharada de aceite de bebé. La ponemos. La unimos. Ahora, agregamos la cucharada de miel. Y vamos a mezclar todo muy bien, hasta que forme una pasta. Quiero avisarle que el resto de esta mascarilla no la guarden y es simplemente por la clara de huevo para que no vaya a dañarse y que pueda causarle algún daño. Así que, la que le quede, regálesela a su vecina, a su amiga o si son dos personas, porque esta cantidad da para dos personas. Una vez ya los ingredientes están bien unidos, lo primero que debe de hacer es lavar bien su rostro con agua tibia. El agua tibia abre los poros. Busca una toalla de algodón, seca bien y aplica la mascarilla durante 20 minutos. Después de los 20 minutos, retira con suficiente agua fría, porque el agua fría cierra los poros. Debes aplicar estas mascarillas solamente dos veces por semana. También es sumamente importante que use esta mascarilla durante las noches para que no se le manche su piel. Así que, si le pareció interesante este video, escríbame la palabra, aceite de bebé. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga, hoy, mañana y siempre. Adiós mi gente, mucha salud para todos ustedes. Adiós. 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 Adiós.